Hola, soy Michael Melero, piloto de O'Neill y os voy a contar un poco cómo ha empezado el año y cómo va hasta ahora. El Mundial empezó en Basilea, en Suiza, y se dio bastante bien, conseguí ganar ahí. Luego hicimos tres rondas más, dos fueron en Berlín, que también conseguí ganar una y en otra tuve un pequeño fallo y quedé tercero. Y la cuarta ronda fue en Cracovia, en Polonia, y también la conseguí ganar y con estas cuatro rondas que llevamos hasta ahora voy primero en la clasificación del Campeonato del Mundo. Y espero continuar así, queda la segunda parte del campeonato que vuelve en octubre, quedan como cinco o seis rondas y esperamos que todo salga bien y consiga ganar este título de nuevo. Y nada, ahora estamos en Múnich para un evento del Night of the Jam. Casi como el Mundial, estamos casi los mismos pilotos, faltan solo algunos y para mí es una motivación también hacerlo muy bien aquí, porque me sirve para entrenar de cara al Mundial y espero esta noche no cometer fallos para subir a lo más alto del podio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!